Un pequeño video de como cambiar los aleros a una bomba del papalote Para quitar la bombita del papalote Vamos a hacer lo siguiente Por esta parte de aquí Llevan la tuerca que agarra la barra de la bombita Quitas la tuerca y a golpecitos sacas la bomba Como se aprecia aquí Miren, ahí va la bomba El paso que sigue es Quitar la pieza Quitar la pieza con un extractor Quitar el candado que lleva la punta Y con un extractor así sale la pieza, miren Aquí sale la pieza Este es el secreto nada más para cambiarle valeros a una bomba del papalote Saludos compañeros